hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una riquísima receta un pastel de coliflor está tan rico que estoy segura de que cuando lo probéis no vais a querer comer la coliflor de otra manera se hace de una manera muy fácil y que queda con este aspecto tan delicioso no os perdáis la receta y quedaros hasta el final también os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos para preparar nuestra receta necesitamos una coliflor la que yo tengo aquí preparada pesa un kilo cien gramos que la vamos a cocer en abundante agua con dos o tres cucharadas de leche también vamos a necesitar yogur griego yogur natural o yogur kefir el que yo estoy utilizando es yogur kefir natural pero siempre que sea sin azúcar 150 gramos 200 mililitros de leche 60 gramos de harina de trigo común harina de trigo todo uso tres huevos una cucharada de levadura en polvo polvo de hornear que son 10 gramos media cucharada de pimentón dulce o paprika media cucharadita de nuez moscada y también vamos a necesitar un pimiento verde pimiento rojo del que yo tengo aquí preparado que es muy grande sólo voy a utilizar un tercio perejil una cebolla mediana un diente de ajo unas ramas de cebollino ocho o diez tomates cherry y por encima vamos a repartir una mezcla de cuatro quesos o queso mozzarella o queso manchego el que más os guste aproximadamente unos 150 200 gramos también necesitaremos aceite de oliva virgen extra sal y pimienta molida lavamos bien la coliflor y le quitamos las hojas y ahora las vamos a ir sacando en manojitos y una vez que la tengamos sacada en manojitos lo vamos a ir haciendo en trozos un poco más pequeños aproximadamente de ese tamaño los voy a ir dejando luego si es necesario se cortan un poco más después de cocidos y así hasta que la tengamos todas la voy a ir reservando en un recipiente aparte lavamos las verduras y ahora lo que vamos a hacer es cortar el pimiento le quitamos las semillas y después lo vamos a cortar en tiritas y una vez todo troceado lo reservamos en un recipiente aparte del pimiento que ya lo tengo lavado voy a emplear solamente un tercio es un pimiento morrón bastante grande y la verdad que sería mucha cantidad lo voy a cortar en tiras y le voy a sacar la piel con un pelador de patatas esto es completamente opcional a mí es que me gusta quitarle la piel del pimiento porque si no luego la encuentro en la preparación y no me es agradable una vez pelado lo cortamos a tiras a tiritas finas y una vez cortado lo reservamos junto al pimiento verde limpiamos la cebolla y una vez que ya la tenemos limpia la vamos a cortar en juliana o en pluma que es en tiritas finas y una vez la cebolla la tenemos también cortada la reservamos con el resto de ingredientes el ajo lo podemos cortar en trocitos pequeños o lo podemos prensar si tenemos un prensador de ajos a mí este me va fenomenal y lo vamos a ir poniendo junto a la cebolla y los pimientos vamos a trocear menudito las ramitas de cebollino lo podemos hacer a cuchillo o con unas tijeras una vez picado lo reservamos en un recipiente aparte sacamos las hojas de unas ramas de perejil que previamente debemos de haber lavado y secado muy bien hacemos una especie de ovillo con todas las hojas de perejil y ahora lo vamos a ir picando y cuando ya el perejil lo tenemos bien picado lo dejamos en el mismo recipiente junto al cebollino ya tenemos todos los ingredientes preparados así que comenzamos a cocinar para cocer la coliflor ponemos una olla con abundante agua a hervir una vez que comienza a hervir añadimos la coliflor añadimos las dos o tres cucharadas de leche esto va a evitar a que huela por lo menos se intenta que huela mucho la coliflor que da mucho olor en la cocina y le ponemos una cucharadita de sal mezclamos un poco y esperamos a que vuelva a hervir de nuevo y cuando empieza a hervir vamos a bajar la temperatura a una temperatura media alta y vamos a dejar cocer durante cinco minutos después de los cinco minutos de cocción vamos a comprobar que la coliflor ya está tierna pinchamos en el tronco con un cuchillo y si notamos que entra fácilmente ya está tierna la vamos a retirar con una espumadera y la vamos a dejar en un recipiente con un escurridor para que vaya soltando el exceso de humedad ponemos unas tres cucharadas de aceite en una sartén a calentar y cuando está caliente vamos a sofreír las verduras ponemos un poquito de sal y lo vamos a cochar todo bien durante unos minutos he estado cocinando la verdura durante cinco minutos a una temperatura media alta removiendo a menudo ya la tengo lista apago el fuego y la voy a reservar en un plato aparte le voy a dejar el aceite donde que hemos usado para freírla que va a ser parte de la receta para preparar la crema ponemos los tres huevos enteros en un recipiente amplio y con unas varillas de mano los vamos a batir muy bien seguido añadimos la leche el yogur si queréis utilizar solo leche también podéis poner solo leche o sustituir el yogur por crema para batir la que es de cocinar también o nata para cocinar también la podéis sustituir añadimos la nuez moscada que si no os gusta la podéis omitir tranquilamente pero le da un saborcito muy rico el pimentón dulce o paprika aunque si es pimentón dulce de la vera pues mucho mejor y ahora vamos a mezclar cuando ya está bien mezclado añadimos la harina de trigo la levadura en polvo o el polvo de hornear pimienta molida al gusto un poco de sal y ahora vamos a mezclar muy bien para que no quede ningún grumo una vez que ya la mezcla está lista le añadimos por último el perejil y el cebollino picado mezclamos bien y reservamos esta mezcla para un poquito más adelante voy a utilizar una fuente apta para el horno es de pirex y mi fuente que voy a utilizar tiene 29 centímetros de largo por 22 de ancho y 5 centímetros de altura o de profundidad voy a poner un poco de aceite en el fondo de la fuente y lo voy a esparcir con un pincel o brocha de silicona poner también un poquito por las paredes seguido vamos a poner la coliflor en la bandeja y la vamos a esparcir muy bien añadimos la verdura junto con el aceite de haberla frito porque es la única grasa que tiene esta receta y ahora lo vamos a mezclar todo un poco intentando no romper la coliflor demasiado que se rompa un poquito es normal pero vamos vamos a intentar que se quede todo mezclado sin que se haga un puré y una vez todo bien repartido lo interesante es que todos los trocitos de coliflor se impregnen con el aceite y el sabor de los pimientos y de la cebolla ahora vertemos por encima la crema que hemos preparado y la vamos a repartir muy bien vamos a introducir la espátula en el fondo y vamos a ir mezclando para que se quede todo bien repartido y bien integrado y ahora lo vamos a llevar a hornear yo tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo lo voy a hornear a 180 grados durante unos 30 a 35 minutos después de 35 minutos de horneado mirad qué pinta que tiene más estupenda ahora lo que vamos a hacer es repartir por encima el queso repartimos el queso yo he elegido una mezcla de cuatro quesos pero ya os dije que podéis utilizar el queso que más os guste y la cantidad también va a ser al gusto pero es bueno que tenga una capa de queso por encima que se aprecia ahora colocamos los tomatitos cherry que he partido por la mitad dejándolos un poco incrustados en el queso si es necesario hacemos un poquito de hueco y ponemos pues todos los que queramos y ahora lo vamos a llevar de nuevo al horno he dejado puesto el grill solamente por encima y lo vamos a dejar hasta que esté todo doradito yo calculo que serán unos 7 a 10 minutos pero cada horno es un mundo tenéis que ir viendo después de 5 minutos de gratinado mirad qué aspecto más estupendo que tiene nuestro pastel de coliflor y mirad qué pinta más estupenda que tiene este riquísimo pastel de coliflor ya solamente nos falta espolvorear por encima con un poco de perejil picado aquí huele ahora mismo que alimenta que rico por favor y listo para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar y ahora ha llegado el momento de cortar este pastel y ver cómo nos ha quedado madre mía qué espectáculo mirad qué pasada qué bien que huele aquí ahora mismo mirad qué aspecto más estupendo que tiene voy a cortar un trocito porque quiero enseñaros cómo queda de jugoso y de riquísimo este pastel antes de probarlo madre mía qué cosa más rica aquí huele de auténtico escándalo no quiero que se me desmorone pero está tan jugoso que es casi imposible mirad mirad qué aspecto que tiene más rico súper jugosito con la cortecita de queso la coliflor los pimientos una auténtica delicia y ahora a probar esta delicia por vosotros qué cosa más rica qué sabor tan delicioso que tiene este pastel se deshace en la boca la coliflor está tierna pero no se hace papilla con lo cual tiene ese puntito de textura el saborcito que le aportan los pimientos y la cebolla con las especias que le hemos puesto es un bocado redondo voy a probar la parte del quesito en serio esta receta está de locura de auténtico 10 no dejéis de prepararla porque ese es éxito asegurado tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero y ahora mismo vamos a cortarnos nuestra ración bueno yo la mía ya la tengo puesta a mí manolo le voy a poner su ración vamos a abrir una botellita de vino y vamos a comer como los ángeles vosotros hacer lo mismo disfrutar mucho de esta comida no dejéis de hacerla porque en serio está riquísima qué buena de 10